¿Qué tan cerca del mal está la tecnología que utilizamos actualmente? ¿Podemos simplemente confiar en las sombras de nuestros hogares? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge. Esta semana terminó la serie de televisión Evil, está disponible en Paramount Plus y también está en Netflix. Esta serie fue creada por Robert y Michelle King y puede ser considerada como el verdadero sucesor de los expedientes Secretos X. Y presenta a Christian Bouchard, una psicóloga forense, junto a David Acosta, quien le ofrece un trabajo como asesores de lo sobrenatural para la iglesia católica. Y junto a Ben Shakir, un experto en tecnología, son asignados a investigar supuestos milagros que en realidad podrían ser posesiones diabólicas. Similar a los expedientes X en sus primeras temporadas, Evil constantemente gira la perspectiva de los personajes entre sus creencias y los hechos que presencian. Nunca sabes quién es el verdadero creyente o quién es el escéptico y cómo lidian las cosas que ven cuando el mal está más cerca de lo que creen. Representado por Leland Townsend, un psicólogo que pertenece a un místico grupo llamado D.E.F., quienes tienen literalmente sus garras en cualquier cosa mundana que esté de moda para el público en general. Evil ha tenido cuatro temporadas sorprendentes en las que se nota un crecimiento gradual de la historia y del presupuesto. Desde misterios de la semana que son recurrentes por temporada, exploración de avances científicos del mundo real que dentro de la narrativa de la serie no solo podrían causar un daño irreparable a la realidad, sino que también podrían causar más destrucción de lo que uno pensaría. También al mismo tiempo presenta personajes carismáticos como la hermana Andrea, aunque también presenta personajes un poquito insoportables como las hijas de Kristen. A veces tienen argumentos, a veces no lo tienen, a veces parecen ser inteligentes en episodios que parecen más insoportables que los Minions. La serie involucra más personajes con diferentes perspectivas y habilidades para ver lo que se esconde a simple vista, generando escenas de humor negro y de bastante horror. La serie asusta bastante y tampoco tiene miedo de mostrar a los agentes de la iglesia con todos los problemas que se les ha presentado en épocas actuales. La serie cuenta con muy buenas actuaciones por parte de Mike Colter que lo hemos visto en Luke Cage y Katia Herbers, pero sin duda el show es de Andrea Martin como la hermana Andrea y Michael Emerson como Leland. Michael Emerson continúa con su lista de villanos insoportables que simplemente quiere pegarle, pero disfrutas cuando simplemente le hacen algo tan sencillo como una patada en la cara. Y puede que el final no sea el más esperado debido a las temáticas filosóficas y científicas y teológicas que toca el show, pero es un final que puede cerrar bien abierto a la interpretación de la audiencia. Pero otro problema que podría tener la serie es que a veces es muy drástica en sus cambios de temas, en lo que es de ciencia ficción a fantasía religiosa. Gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek, nos vemos la próxima, dale like y suscríbete.